La guerra entre Santiago Matías y Rafael Guerrero Sigue la guerra entre Santiago Matías y Rafael Guerrero. Y hace un tiempecito, Alofoge abordó directamente el tema de su vinculación directa consciente con elementos del bajo mundo, desmintiéndolo y diciendo que esto eran calumnias y mentiras. Sin embargo, hay un aspecto en el cual Santiago Matías no ha deparado y que va a hacer que no solo Rafael Guerrero sino otros lo vinculen por default con este tipo de personalidades y tiene que ver directamente con él. Cualquier persona que analice su perfil al vuelo caerá en cuenta, consciente o inconscientemente, de que Alofoge es un capo frustrado. Lo que él quiso ser de niño o adolescente es básicamente a ese ser con poder que él vio en el barrio. Le faltaban las gónadas para hacerlo y qué bueno que hizo el crossover entre ese idilio de bajo mundo a convertirse en un magnate de los medios, en este caso las plataformas digitales, que prometen ocupar la posición más importante. Es un asunto que ya se está dando. Pero de wannabe capo a ser un empresario de los medios consumados no se da sin que personas inteligentes puedan hacer la precisión del lugar y percatarse de qué está pasando internamente con él. Ese es el gran problema de Alofoge. Es ese sueño frustrado de ser capo el que despierta en todos los demás esa idea vista como algo real de que él es una extensión de estos, de que en efecto existe una vinculación directa entre él y ellos. Por un lado es lamentable porque ciertamente si él le saca número a YouTube que se mete malamente 250 mil dólares mensuales, bueno pues esos números le dan más lo que él cobra a los artistas, a los emergentes o cobraba, no sé si aún hace eso, por asunto de promoción y otras cosas y él puede justificar su fortuna. Pero Rafael Guerrero y otros lo que ven es al muchacho que quiso ser capo y que yo también lo veo así, el capo frustrado, el elemento que no pudo hacer su sueño realidad y no pueden evitar hacer una vinculación que a simple vista pudiera parecer evidente porque hay algo galojo que no puede rehuir y es la realidad de que mientras más bajo es el mundo urbano más se facilita la vinculación entre sus máximos representantes y personas que tengan que ver directamente con la venta de sustancias. Esto no debería ser visto como algo exclusivo porque la realidad es que cuando usted investiga el mundo de la venta de sustancias se percata de que han utilizado o más bien han sabido incluso utilizar hasta iglesias cristianas como pantalla para procesar todo el dinero que sea necesario blanquear fruto de esa actividad tan polémica, tan nociva, tan corrosiva a lo que es el funcionamiento de una sociedad. Esa es la génesis del conflicto de Rafael Guerrero y Santiago Matías. ¿Por qué? ¿De qué le acusa Rafael Guerrero o Santiago Matías? ¿De qué? Bueno, de estar directamente vinculado con César, el que solía usar, ¿no? No sabemos en qué va a parar ese lío, pero sí sabemos qué lo desencadenó. Este muchacho inadvertidamente sin saberlo ha estado enviando ese código de que él eso es lo que quería hacer. No pudo serlo, pero evoca esa imagen en quien la presencia. Sobre todo en personas que se preguntan de dónde sale ese aparataje, de dónde sale su fortuna. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu Lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC. Ahora bien, ¿en qué deviene todo esto? Miren, Rafael Guerrero se posicionó haciendo denuncias de corrupción que ni en sueños Alicia Ortega y Nuria Piera pensaron. Porque Rafael Guerrero hacía una conexión que no se quedaba solamente en el Bajo Mundo, sino que vinculaba directamente a esos elementos con un general, con un coronel, con un ministro, con un viceministro, con un amigo del presidente. Entiéndase que hacía las conexiones. Como es arriba, es abajo. Lo cual demuestra que en efecto no puede funcionar el crimen organizado paralelo a un Estado. Ese crimen funciona cuando tiene contubernio con el Estado. Las distintas narrativas de Rafael Guerrero así lo confirman. Ahora bien, él se posiciona en YouTube con ese tipo de comunicación. ¿Qué hace Santiago Matías frente a un elemento que le ha declarado la guerra? Un elemento que dice que tiene esto, esto, esto y esto en su contra. Bueno, pues, Santiago Matías no quiere permitir que ese elemento se posicione en ese nicho. Pero inteligentemente no se enfrenta él de manera directa a ese señor. Por muchas razones. Ahora, ¿qué hace? Ubica un talento que a nivel de comunicación es versátil, tiene múltiples facultades y ese es Ramón Tolentino. Ramón Tolentino es quien comienza a hacer denuncias desafiantes, temerarias, incluso vinculando directamente a los jóvenes de barrio involucrados en hechos, ya usted sabe de qué tipo, y los desafía públicamente, les dice que se entregue. La razón de ser detrás de la explosión de Ramón Tolentino no es otra más que la intención de Santiago Matías de hacer que Ramón Tolentino se quede con el nicho que, si se quiere, descubrió Rafael Guerrero con su plataforma Corrupción al Desnudo. Pero todo esto tiene como punto de entrada la guerra que se armó entre ellos dos. Si esa guerra no se hubiese armado, lo más probable es que usted viese a Santiago Matías haciéndole ofertas económicas a Rafael Guerrero para que se vaya a trabajar con él en sus distintas plataformas. Pero no fue así. Se da el encontronazo que nunca termina. Y a mente que ya se sabe que un claiming que hizo la plataforma de Santiago Matías fue lo que hizo o provocó que Rafael Guerrero se desmonetizara. Que desmonetizara sus plataformas, creo que en Facebook, YouTube, en fin. Porque el copyright de Santiago Matías es bastante agresivo. Hasta una foto te reporta que tú uses el petaje de ellos. Pero bueno, entonces, Ramón Tolentino tiene como encargo de a los foques de Santiago Matías posicionarse indiscutiblemente como el número uno en ese tipo de comunicación que hace Rafael Guerrero. Esa es la razón de ser de la línea comunicativa de Ramón Tolentino, sin quitarle mérito, al contrario. Lo que estamos planteando aquí es que él ha sido el elegido por Santiago Matías para enfrentar a Rafael Guerrero y posicionarse por encima de este en cuanto a ese tipo de comunicación que vive constantemente buscando primicia y revelando cosas, no de cara a escándalos de corrupción de cuello blanco, no. Sino a escándalos y hechos de bajo mundo que terminan siempre vinculándose con gente de arriba. Aunque es Rafael Guerrero quien hace más hincapié en esto. Y no necesariamente Ramón Tolentino, que lo más lejos que ha llegado en un caso fue a conectar a un sargento que tenía unos cuantos escándalos con un general porque dicho general era el padre de este sargento. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Bueno, ustedes conocen el dime y direte que se ha dado entre Luisín Jiménez y Santiago Matías a lo foque, pero en esta ocasión me temo, Mario Herrera, Edwin Cruz, que no estamos ante el típico match-up farandulero que suele hacer a lo foque, sino que este último cayó en una trampa. ¿Cómo se da a conocer Luisín Jiménez en la sociedad dominicana? Y para eso tenemos que irnos a los tiempos de votando el golpe y la accidentada ruptura dramática sin necesidad que se dio entre Jorge Santos y él, porque ahí lo que imperó fue un asunto de negocios. Yo siempre he dicho con mis amigos que tenemos una sociedad, pero si a fulano y mengano te ofrecen a ti o Juancito Pérez te ofrece más, yo particularmente, como amigo tuyo que soy, no tengo por qué sentirme triste o traicionado. Al contrario, me siento feliz porque a mi amigo le va a tocar más ahora. Simple. Entonces, pasó aquello, ellos sabrán exactamente en qué quedó eso. Creo que hicieron las paces, no sé. Pero Luisín se da a conocer como un comediante, como un cuentachiste. Naturalmente, cuando usted quiere llegar ya al ámbito político al más alto nivel, aún siendo bufón y cayendo bien, usted tiene que hacer el crossover sí o sí. Y tenemos que admitir que Luisín Jiménez lo ha hecho bastante bien. Claro, él fue diputado en una ocasión, si no me falla la memoria. Sí, por el BIS, por el bloque institucional. Amén de eso, ¿qué comenzó a hacer Luisín Jiménez para disociarse totalmente de esa imagen de bufón? Bueno, comenzó a dar unos consejos sabios y pertinentes, muy edificantes, por cierto, que corren en las redes sociales. Pero, ¿qué hizo él, amén de que ya tenía el trampolín del mayanero y cierto dejo aún de su figura? ¿Qué hizo? Bueno, comenzó ese BIF, ese match con Santiago Matías. Eso no fue casual. Luisín Jiménez identificó que una batalla mediática, o más bien una batalla en redes con Santiago Matías, iba a servir como trampolín para posicionar el tipo de contenido que él estaba haciendo, que lo vendía ya como una persona totalmente sosegada, como un hombre sabio, como un hombre que ha aprendido de la vida, como un ser humano de experiencia. ¿Para qué? Para fortalecer su perfil político. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Así, atento a comentarios de un minuto que se suben en las redes sociales. Oh, y esto lo estoy diciendo porque sé, porque este conflicto lo conozco al dedillo y porque cuando veo amigos míos, colegas, colegas de nosotros que tú conoces, amigos tuyos, que tú ves que de un día para otro cambian la versión del conflicto de Santo Domingo Este, tú te dices, ok, ya yo sé que a fulano, tú no lo estás copiando. Entonces, en serio, en serio, de verdad, o sea, entonces, oh, oh, pero fulano, pero me reservo el nombre. Wow, cambió la versión de un día para otro. Damn. ¿Le llegaste? Caminaron. Entonces, eso fue lo que pasó con Luisín, Mario, Edwin. Usó a los foques, lo usó. ¿Pero para qué? ¿Para posicionar su figura? Para generar más tráfico, tener más vivos. Posicionarse. Óyeme, hay un conflicto serio en Santo Domingo Este y da risa que literalmente hablando, el boli y Luisín se dijeron, queremos Santo Domingo Este, la sindicatura, la alcaldía, a como dé lugar, claro, en buenos términos, a como dé lugar, no se pudo el proyecto del boli en el PLD y hay que decir que él tiene derecho a emigrar, porque cuando públicamente él dé el paso al PRM, lo van a acabar, pero el boli tiene derecho a buscar su mejoría. Ahora, lo interesante, lo que trasciende es... Pero, 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 vamos a volparte. Tú dices el paso del boli del PLD al PRM, ¿a razón de qué? Por ejemplo, ¿a buscar qué? Si el candidato no sería él, sino Luisín. Exacto, eso es lo que trasciende. Que el candidato en el PRM será Luisín Jiménez.